Vamos a tener que hacer más trabajo, así que para qué postergar algo que podemos solucionar una vez en el día de hoy. Vamos a hacer esto de una manera más fácil y divertida, como digo yo, fluidito, facilito y divertido. Porque no tiene que ser todo desde un sacrificio, no tiene que ser todo desde una lucha. Somos nosotros los que elegimos hacerlo desde allí, somos nosotros los que elegimos hacerlo desde ese sacrificio. Así que vamos a soltar eso, vamos a soltar el control y vamos a confiar en el Creador. Para las personas que hayan nacido en un día como hoy, un día 16, son personas que vienen con el liderazgo, asumiendo su liderazgo. Porque el 16 te da 7 y el 7 es el número de liderazgo espiritual, es decir, asumir tu liderazgo desde el corazón. Asumir tu liderazgo desde la total comprensión de que estás aquí para ejercer tu poder, desarrollarlo, mostrarle a los demás cómo se hace y que entonces por tu ejemplo, por tus acciones, la gente entienda y siga tu ejemplo. El liderazgo espiritual se hace desde la congruencia total del corazón, de la mente, de la intención, de la acción. Es decir, tienes que estar totalmente en sincronía total el sentir, el pensar, el decir y el accionar. Por eso es que es tan importante que sea un liderazgo verdadero, porque de resto, cuando se hace todo lo contrario, son esos liderazgos de barro que estamos acostumbrados a ver en todos los escenarios que nos toca vivir. Esas personas que dicen, hay que hacer tal cosa, pero ellos no lo hacen. Entonces hay que ser congruentes. Un 16 cuando nace, lo único que se le dice, tendrás todo, pero lo único que se te pide es que escuches a tu intuición, que escuches a tu luz, que escuches a la conexión que tienes con el creador y hagas caso en consecuencia, porque si no, te estarás traicionado. Entonces es importante escucharse amigos, desarrollar este proceso, entender y comprender por qué estás aquí, entender que de alguna manera estamos aquí para desarrollar estos potenciales, no solamente para nosotros, pero siempre primero comenzando por nosotros, porque es importante comprender de que si no lo haces tú por ti, si no tienes instalado el sentimiento, el aprendizaje en ti, es mentira que lo puedes ofrecer a los demás. Es mentira que puedes ayudar a los otros, porque siempre habrá esa sensación de frustración, porque sientes que hay siempre un vacío y que nada lo puede llenar, y ese vacío no se llena sino contigo mismo, con el amor incondicional que puedas sentir hacia ti, la compasión que puedas desarrollar hacia ti. Así que es importantísimo que termines de entender que estás aquí para realizar el poder de ser ilimitado, somos ilimitados, aunque estemos en este cuerpo físico que te haga sentir todo lo contrario. Para eso viniste a descubrir que eres ilimitado y que eres más que un cuerpo en este plano. Somos interdimensionales y eso se entiende cuando comprendes que estás hecho de un ADN, que es una divinidad, porque allí está todo el conocimiento, allí está toda tu luz, allí están todos tus aprendizajes y todos tus dones. No solamente de esta vida, sino de todas las que has decidido venir. Bueno, dicho esto, vamos a decirles que tenemos hoy un invitado muy especial, que ya estaremos hablando con él. Este, se trata de nuestro amigo, que incluso somos compañeros de trabajo aquí en la radio, que es Enrique Quique Posada, para todos Quique, nuestro famoso Quique, que dirige su programa hermoso todas las mañanas que madruga. Yo lo admiro, porque para mí estar a las 9 de la mañana aquí, para los que me conocen, saben que es todo una proeza. Así los quiero tanto que estoy aquí parada a las 9 de la mañana, porque yo soy un octámbulo y me acuesto a las 2, 3 de la mañana, te podrás imaginar. Pero Quique, imagínense, él madruga para darles a ustedes esa primera cucharadita de espiritualidad, de conciencia, para que podamos expandir todos nuestros niveles de conciencia en la conciencia suprema. Ya estaremos hablando con él, pero antes, vamos a darle, mi querido Tito, el pase a nuestra astróloga, que siempre digo, mi astróloga favorita, de Cire Robles. Vamos a ver qué nos traen los astros en el día de hoy. Adelante, de Cire. Hola a todos los que se están conectando. Sandra, hola mi amor, Chila. Vamos en doble señal también por allí. María Isabel. AIDEMAR, bienvenidos todos, gracias por estar conectaditos. Aquí también está AIDEMAR. Ay, tan bello. Saludo a Ismael Triviño también. Linda. Ya vamos a hablar de Linda, señores. Claro que sí. Ya vamos a hablar de Linda, porque mire qué lindo lo que hace Linda. Sintonicen, bueno, cualquier cosa, también está el audio en PositivoExtremoRadio.com. Y estamos transmitiendo en vivo desde Miami. Saludo para todos. Saludo por allá también a la gente de Yatsil, gente linda. Y a través de los dos perfiles vamos a transmitir. La idea es que, bueno, conozcan mis amigos, mi gente, conozcan a Yatsil. Y por aquí yo saludo también a la gente de Yatsil. La idea es unir aquí fuerzas y, bueno, conciencias, porque vamos a hablar de muchas cosas. Conciencias, hablar de la vida, del día a día, porque eso es importante entender que esto no es para aplicarlo en un momento especial de la vida. Esto no es para cuando tenga esa oportunidad. Esto es para que lo apliques a cada segundo, porque desde la conciencia es lo que va a crear esa realidad que tenemos allá afuera. Y los creadores somos nosotros. Si no subimos esos niveles de conciencia, nuestro nivel de calidad, las experiencias que escogemos vivenciar, no van a ser la más benevolente posible. Entonces, hay que tomar conciencia de que esto no es una herramienta para hacerlo, nada más cuando nos reunimos los esotéricos, como digo yo, o la gente holista. Yo quiero entrevistarla a ella, porque realmente es mucho lo que podemos aprender todos de Yatsil. La vengo siguiendo y la verdad que admiro mucho lo que estás haciendo aquí en este programa, pero desde hace años. Es tremenda profesional de los medios en Venezuela y que ahora está aquí en Miami también con su programa, con todas sus consultas de numerología. Es increíble todo lo que esta mujer sabe, así que vamos a hablar. Bueno, no sé qué me va a preguntar a mí, pero yo quisiera nada más entrevistarla a ella. Pero bueno, en todo caso, vamos a compartir esta hora. Así que conéctense y, bueno, todos los que le quieran saber sobre numerología, aquí está la persona. Así que, pendientes. Tan bello. Quique me dice ayer, ¿qué? ¿Qué te mando? ¿Qué? ¿Vamos a hablar? Y digo, no, vamos a hablar desde el corazón. Así que a mí me fascinan esos programas donde tú no tienes que tener un guión, sino que eres. Porque eso se trata, ser. Date el permiso de ser, de sacar esa luz desde el corazón, de lo que sientes. Y no de lo que la mente te dice que te estructuras para que toque bonito. No, no, no. Vamos a ser sin máscaras y vamos a hablar de eso, de la vida. Y eso te estaré preguntando. Así que vamos a ver qué sale, Quique. ¿Qué te parece? Como dice Ramiro Osernaki también, desnudándonos, con amor. Desnudándonos, sí, señor. Desnudándonos. Bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Rainier. Sí, ese segundo. Vamos a seguir. Acuérdense que el audio es por positivoextremoradio.com para que ustedes puedan tener allí todas las cápsulas y puedan escuchar el programa completo. Y después en diferido también lo pueden conseguir por allí. ¿Ok? Gracias, deciré. Gracias, cariño. Gracias por tu cápsula. Y bueno, a poner atención. Miren que están hablando de manera muy clara desde arriba también los planetas. Por todos lados estamos recibiendo la información. Por todas partes se está sintiendo este llamado a despertar, a tomar conciencia, a vivir en presente, diría yo. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a presentarles a nuestro querido Quique. Bienvenido, Quique. Encantada de tenerte aquí. Encantada de poder compartir contigo. Para mí es un privilegio tenerte porque generalmente Quique es el que entrevistan. Y yo tuve una oportunidad en que la primera vez en una feria holística, si mal no recuerdo, que estábamos participando y llegaste tú así de imprevisto. Y alguien me iba dando un ataque porque yo no estaba ni arreglada para salir en cámaras, como digo yo, como estoy acostumbrada en Venezuela, que no tiene que estar, como decimos nosotros, la venezuela es producida para pasar en cámaras. Exacto, preproducida. Todo es requete producida. Y resulta que ya esas cosas se van dejando atrás. No porque uno se descuide, sino porque te empiezas a dar cuenta que hay cosas más importantes que un maquillaje. Y hay un maquillaje que no lo puede quitar nadie, que es el maquillaje de tu luz, el maquillaje de tu ser. Y eso es lo que a la final se mantiene cuando te cae un palo de agua encima y todo lo demás se va. Y ese, Yacil, buenos días. Buenos días a ti y a todos aquí en Positivo Extremo Radio. La verdad que es lo que nos tiene a todos como enamorados, un poco esta percepción, esta conciencia de esta nueva realidad, un poco de lo que es y siempre ha sido parte de nuestra vida, pero que a veces dejamos a un lado, que queremos ignorar, pero realmente vivir desde allí es lo más lindo que nos ha pasado. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en esta emisora. Y con cada programa realmente nos acercamos más a esa conciencia. Yo soy fanático, ferviente seguidor de lo que haces, de tu programa, de todo lo que vienes haciendo aquí en el sur de la Florida, pero también de toda tu trayectoria en Venezuela. Siempre has estado en el holismo, has estado en el trabajo de la conciencia y realmente es muy lindo saber que estoy trabajando contigo en esto y saber que podemos compartir este tipo de programas. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Yo quería, Quique, tocar el tema de qué hace un periodista como Quique Posada, qué es lo que lo movió, qué pasó en tu vida, para que decidieras empezar a tocar estos temas. Que vamos a decir, vamos a decirlo claro, cuando la gente empieza a hablar de estas cosas, cuando no hay la conciencia, la gente te empieza a mirar como raro y te empiezan a etiquetar y la gente es muy fácil para enjuiciar. Y la gente empieza a decir, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿En qué anda metido? ¿Con qué? ¿Se volvió Gandhi? Sí, se volvió, ¿qué le pasa? Porque lo mismo me pasó a mí, ¿no? Cada vez que hablaba en un seminario, para los que no saben que soy estilista, entonces yo me paraba en una tarima internacional, en un show de peluquería y empecé a hablar de conciencia, de la aceptación, de que la belleza iba por dentro, la gente dice, ¿qué le pasa a ella? La gente no entendía en un principio. Pero después empiezan a ver algo, un no sé qué, como digo yo, y la gente quiere saber más y empiezan a conectar. Y es hermoso lo que tú empiezas a ver en la transformación de las personas. ¿Qué movió a Kike a tomar esta decisión de hablar de estos temas? Bueno, mire, en mi caso, la gente seguramente no conoce poco o nada de mi vida. Yo, sí es cierto, he estado en la industria de la música por más de 25 años, he sido parte de la industria, he estado en sellos, he trabajado en sellos, he estado en emisoras, he impulsado la música. Llegamos a la Florida hace 25 años con propuestas de difundir artistas que en ese entonces recién comenzaban a salir un sonido muy particular que era lo que llamaban rock latino o latino alternativo, Shakira. Luego vino el trabajo con Juanes aquí en el sur de la Florida en la difusión. Y estos artistas que sonaron por primera vez en mi programa de radio que salió al aire por distintas emisoras, posteriormente una revista. Y esto es un poquito la gente que por ahí, que es del mundo holístico y no sabe, bueno, quién es Kike. Pero a la inversa, en realidad yo soy una persona desde muy joven, desde niño, inclinado a lo espiritual. Siempre digo que a los 10 años yo estaba escuchando hablar de la conciencia suprema, que es justamente este término que bautiza mi programa. ¿De quién? De un maestro que ya hablaba por el mundo en los años 70 de nombre Maharaji. Hoy en día realmente su nombre verdadero es Prem Rawat. Él viajó intensamente por el mundo hablando de la meditación, del conocimiento y de unas técnicas muy concretas de meditación. Yo a los 13 años meditaba hasta 3 horas al día. Tenía unas experiencias que hasta hace muy poco, puedo decir, que no había vuelto a tener, pero que yo realmente me desconecté. Bueno, o sea, me podía realmente salir de mí, de lo aparente y tenía unos viajes impresionantes. Lo que pasa es que al día siguiente tenía que ir al colegio y tenía que vivir la vida de un adolescente, ¿no? Y realmente puedo decir que yo llevaba una doble vida. Una doble vida porque estaba de repente en las noches y me iba al satsang, que se hacía allí en, primero en Cali, Cali, Colombia, y luego vivía en Bogotá, pero hablábamos en la compañía de la verdad y hablábamos de ser superior y hablábamos de cómo lo que estábamos buscando afuera lo teníamos realmente adentro. Y todas estas, digamos, nociones, que para mucha gente son nuevas, yo las vivía en esa edad y al mismo tiempo viví, puedo decir, las pasiones de ser adolescente. Y era un poco como viví la música, viví la rumba, viví enamorarme, viví muchas cosas, pero siempre desde la perspectiva de que todo esto era pasajero, que no era realmente esencial, de alguna manera, a lo que era la vida. Y eso estuvo todos estos años. Lo que pasa es que, bueno, uno ya estudias en la universidad, te vuelves profesional y trabajas, pero puedo decir que hasta hace unos dos años se puede decir que el mejor término que explica lo que a mí me ha sucedido es que salí del clóset. Exactamente. Salí del clóset totalmente a la vida espiritual. Ya no vivo dualidad, ya no vivo que esto es una cosa y esta es la otra. No, para mí ya es una sola. Eso es muy importante, Quique, porque muchas personas que pueden estar sintiendo lo mismo o llevan esa doble vida, como dices tú, sienten que tienen que hacerlo nada más que en grupos, que los comprendan, que nada más es para hablar estos temas en personas que tienen la misma conciencia. Y resulta que es todo lo contrario. Si tú has despertado y has ido elevando tus niveles de conciencia, es para que lo pongas de manifiesto y lo lleves a las personas que aún no han tenido la oportunidad de tener acceso a esa información o necesitan una palabra, algo que le haga clic para que detone su propia sabiduría. Porque no se trata de convertirte en el gurú de nadie. Eso siempre lo digo. Y siempre se lo digo sobre todo a mis clientes cuando vienen a consulta privada. A mí no me gusta convertirme en el bastón de nadie para decirle qué hacer con su vida. Las decisiones las tienes que tomar tú. Yo lo que hago es un acompañamiento para que las personas descubran su propio camino. Y una vez que lo descubran, ok, allí van y lo suelto. Pero es muy importante que la gente que se dedica a esto tiene que comprender que no puede estar todo el tiempo entre la gente que trabaja con esto. Tenemos que salir a la fuera y poder transmitir a todo aquel que no ha podido hacer ese clic interno para ayudarlo a hacerlo de alguna manera. Y eso se logra con una palabra, con un gesto, con una acción, con un ejemplo de cualquier cosa. Mira, te voy a contar algo rapidito que me pasó en estos días con una compañera. Entró a trabajar, estoy hablando en el área de peluquería. Entró a trabajar y me dijo, y ahora le corté el cabello. Y mantuvimos una conversación de esto, de los niveles de conciencia. Ayer cuando la consigo me dice, me cambiaste la vida. Y yo, ¿qué? Si lo que le hice fue cortar el cabello, ¿no? Digo, ¿qué? Porque te gusta tu cabello. No, no, no. Por lo que me dijiste. Tomó una decisión trascendental y cambió el enfoque de cómo iba a ser. O sea, tú no sabes a quién estás tocando como una palabra. Por eso es que tú estás tan consciente del mensaje. Porque puede ser para bien, como puede ser en negativo, obviamente. Entonces, ahí está la conciencia que tomas a la hora de decir ese mensaje. El medio en el que nosotros estamos, que es un medio de la comunicación, está plagado, yo diría, de gente. En realidad, la especie humana, todos tenemos, por nacimiento, por diseño original, tenemos la espiritualidad. No es un concepto extraño cuando nos demos cuenta, tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, que somos seres espirituales en un mundo material, teniendo una experiencia material. Pero hay personas que definitivamente, de plano, pues, deciden que van a vivir solamente de lo palpable, solamente de lo que pueden comprobar. Pero yo me doy cuenta, y no sé si estás conmigo, Yadzil, el aumento, pero crítico, o sea, realmente masivo de un despertar que está sucediendo. Y en los medios de comunicación, yo sé que hay mucha, mucha gente que está teniendo este despertar, pero que tienen todavía un miedo a expresarlo, a manifestarlo. Y de ahí, que vamos, me he propuesto trabajar mucho esto de la comunicación consciente, porque hay gente que se está dando cuenta que lo que está comunicando, no le está aportando nada al ser humano. Exacto. No le está construyendo, no le está dando. Y no está contribuyendo. No está contribuyendo. No está contribuyendo absolutamente nada. Y de ahí que vamos a realizar un taller, que ahora te voy a contar, para todos estos profesionales de la comunicación que quieren ver cómo dar ese, hacer esa transición a una comunicación que realmente vaya más con los nuevos tiempos, los nuevos tiempos que ya se perciben en la verdad que se está viendo salir a flote en tantos sentidos, ¿no? Entonces, queremos asistirles porque yo siento que sea algo que yo puedo hacer por los colegas comunicadores es contar mi experiencia de eso. Excelente. Ya vamos a hablar de todo esto, pero vamos a darle el pase primero a nuestra amiga Ana María Campa de La Mente al Corazón. Que la adoro, la adoro muchísimo. Sí. Es increíble. Es un ser de luz y sabiduría inmenso. Vamos a aprovechar para saludar por aquí. Así es. Ahí está. Bueno, por acá está Mara. Hola, Mara. Hola. Buena amiga argentina. Carolina Malavé, Sobella, Necane, hola tía. Mi querida. Greengrass, Tatiana Cabrera. Salud, Tatiana. Y a Tatiana también, ¿la conoces? Sí, sí, sí. Claro. Sí, ahí hay, pero... Estamos teniendo doble sintonía. Qué bueno, qué bueno. Reina María, qué bueno que están todos allí. Víctor, Deciré, mi amor, acabamos de escuchar tu cápsula. Hola, Deciré. Soy tu fan. Como dicen en México, soy tu fan. Soy tu fan. Diana Sosa, Silvana, Mario, wow. Gracias, amigos, por estar siempre allí juntitos. Gracias a Silvia. A Silvia Lale también, hola Silvia. Silvia. No te saludé, el otro día te vi, no te saludé, pero te vi, me vieron ahí en una camilla. Una experiencia un poco... Sí. Penosa. No, pero... Pero bueno. Muy, muy profundo. Bailando como un delfín. Sí, señor. Los compañeros de la emisora, Mario, gracias Mario, gracias Esther, Lucy, amigos, amigos todos, de verdad que chévere. Qué bueno, qué importante es esto que vas a hacer con el taller, porque me parece que es esencial. Y no, y para que la gente tome el... Porque muchas veces es un acto de valor el romper con lo... con las estructuras ya establecidas y darte el permiso de hacerlo desde lo diferente. y este es un año para eso. Numerológicamente vienes a romper con las estructuras viejas y crear desde las nuevas, a transformar. Este es un año para iniciar cosas pero diferentes. No para que lo vengas haciendo como lo venías haciendo. Cambiar la metodología, cambiar la conciencia, cambiar la manera, el orden, para poder romper con lo que ya no ha caducado, con lo que ya no sirve. Y créeme que lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo porque si nosotros no hacemos un cambio de raíz, incluso la misma música que tocamos, si la música que tocamos ya no es algo que aporte, algo que eleve, algo que nos haga sentir mejor, realmente no me interesa. Exactamente. Y yo creo que eso debe ser una decisión que debe tomarse desde todas las mesas de redacción, desde todos los programadores y gente que trabaja en medios, realmente deben sentarse y reflexionar muy profundamente si lo que están dándole al público está aportando, está realmente haciendo un cambio en las vidas de la gente o está simplemente creando más karma que es otro tema. Exacto. Estás creando un karma negativo que una vez uno entiende esas nociones también se da cuenta que ¿qué saco yo hablando de que un fulano, de que un artista, lo que sea, está saliendo con otra persona? Destruir. Eso realmente que le está aportando al ser humano y a mí. A ti. ¿No? Porque eso es para todo el mundo, para ti, para los demás. Y estás creando de eso en tu vida. Exacto. Es una cosa que es como un boomerang. Lo que tú lanzas se regresa de alguna manera manifestado en acción, en una relación, en una comunicación, en un escenario que te va a tocar vivir para que vivas la experiencia y te permita subir el nivel para que tú puedas proyectar esa evolución. Exactamente. porque nosotros todos contamos por ti. Acuérdense de su programa todos los jueves a las nueve aquí en Positivo Extremo. nos escuchamos en la próxima. Un gran abrazo y que tengas un feliz día. Gracias, Ana María, tan hermosa como siempre, sus cápsulas de gran sabiduría. Yo digo que ella es sabiduría en pasta porque toda ella es una sabiduría. Toda ella, la expresión de su paz, lo que transmite. Lo que transmite, su palabra, su pausa, su ser, y congruente con lo que ella vive y con lo que ella es. Ana María, yo la adoro. Bueno, y seguimos entonces aquí con Quique. Cuéntame de ese taller que quieres dar a estos profesionales de la comunicación con este nuevo nivel de conciencia. Sí, bueno, esto es algo que viene hace muchos años porque me di cuenta en la comunicación que todo lo que se transmite, todo lo que tiene esa intención de hablar de alguien, fíjate, no solamente hablar de las personas, también lo que se transmite por ahí. Hablamos mucho con mi esposa que ahora en cualquier momento vamos a saludar. Nosotros hablamos mucho realmente del machismo que imperan los medios como programas donde una presentadora tiene un papel tan importante, tan predominante o incluso más por su conocimiento, por su preparación que el presentador y en la publicidad del programa es el show del hombre, el show del hombre, ¿no? Y atrás está la periodista, la profesional, pero como una persona que es de segundo plano. O sea, ¿cómo se maneja un machismo? ¿Cómo no le damos más espacio a lo que lo femenino puede aportar hoy en día que deberíamos todos callar, los hombres, callarnos la boca y escuchar a la mujer porque esta es la era del balance. Se tiene que balancear nuevamente este mundo. han sido siglos de dominio masculino, de energía masculina que si bien es necesario, no es atraído por ese exceso, por ese fuego, exceso de fuego que hay en el planeta también ha traído destrucción. Entonces, todas estas nociones traídas a la vida práctica de cómo elegimos las noticias, de cómo las presentamos, de qué podemos sacar de cada experiencia, es un trabajo que yo quiero proponerle al medio de la comunicación y yo sé que hay muchos colegas que van a querer estar involucrados en esto como una especie de movimiento que le queremos llamar comunicación consciente, simplemente, ¿no? Y creo que el ejemplo está aquí en esta estación de gente que ha estado muchos años en distintas ramas, disciplinas, pero que quiere traer todo esto en el día a día. Fíjate que es interesante lo que dices porque es importante entender que cuando se habla del femenino no es el sexo, pero si está involucrado, todos tenemos femenino, hombres y mujeres. Tenemos tres energías, recuerden que siempre se los digo, el femenino, el masculino y la diosa. El masculino es la acción, es el proveedor, el visionario, ¿ok? Es el mundo de afuera, el buscar, pero el femenino es el mundo interno. O sea, ¿qué ha estado sobre el tapete por eones en el planeta? La energía masculina, pero sometiendo a la femenina. Sí. Entonces, ¿de qué se trata este cambio de transición, de vibración, de energía, que tanto se habla que hay en el planeta? De que la energía femenina vuelve a surgir en su mayor esplendor para regir ahora los destinos del planeta. Porque la energía femenina es simplemente espera, escucha, ve adentro, ve adentro cómo, cómo puedes visualizar y crear un mundo desde el amor, desde la conexión del ser, construyendo. Y no es porque el masculino destruya, es que el masculino solo, sin el sentir, no sabe cómo construir. Exactamente. Entonces, aquí la cuestión no es de que las mujeres vamos a salir al poder ahora, no, no, siempre hemos estado, porque siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso lo puedes buscar y cuando empiezas a investigar siempre hay una mujer detrás de ese hombre. Y feliz de aceptarlo, feliz de reconocerlo, de admitirlo. Yo no tomo ninguna decisión, no solamente sin consultar a mi esposa, consulto a mi madre, consulto a mi hermana, porque sé que me están dando el equilibrio, esa otra visión que yo no tengo. Y sobre todo, buscar el hombre ahora, darse el permiso de buscar su propio femenino internamente, a través de su sentir, a escucharse, a aprender a confiar en lo que el corazón le dice y no solamente en lo que la mente le dirige. Cuando tú haces ese link entre tu mente y el corazón estás equilibrando, estás de alguna manera balanceando esas dos energías y luego cuando dices ok, yo hago con mi masculino, yo siento con mi femenino y luego vienes y dices ah, yo merezco con la diosa porque la diosa es la energía del niño, la alegría, el disfrute, lo positivo. Entonces, ahí tienes ese tres, esa triple, la tripleta como yo la llamo, que te da ese balance para tú comprender por qué estás aquí, estás para dar, para recibir, para disfrutar, no estás aquí para sufrir ni para luchar, es una decisión que has tomado aquí por creencias, por esa cajita de creencias que nos han dado por allí. Pero vamos a seguir hablando de esto, vamos a darle el pase a la próxima cápsula de El Feng Shui y yo de Rosa Morela Rodríguez. Otra grande, otra grande, no Dios mío, está lleno de estrellas. Para poder manejar esta energía. Me hizo el Feng Shui en mi casa. Fantástica. Excelente. Puros amigos aquí. Sí, vamos a ir. Manny, gracias, Manny Hernández. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí estamos en esta emisora online ya hace desde comienzos de año y todas las mañanas en mi caso de 7 a 8 lunes a viernes el caso de Yatsy está los jueves de 9 a 10 esotéricas hoy pero ahí toda la programación de positivo extremo es para tenerla todo el día que usted cuando tengan unos minuticos libres o escuchen porque siempre se van a llevar un regalo para el alma un regalo para la conciencia con cualquiera de los compañeros que ustedes puedan sintonizar durante todo el día. La verdad que de esa oportunidad no pierden nada experimenten y van a ver que se van a quedar conectados allí. Y la música está presente yo sigo colocando mi música lo que me gusta lo que considero que tiene sentido en escuchar y que tiene mensaje que eleva por sus frecuencias hay todo un tema también con el tema con las frecuencias en la música que es una cosa maravillosa que he descubierto entonces hay hay mucho tema en donde podemos unir no se trata de renunciar a nada ni de dejar nada sino de unificar lo interno con lo externo para que tengamos esta como este equilibrio para que no andemos por ahí a tumbos un poco que muchas veces no entendemos que nos pasa y es simplemente que contaminamos nuestra como dice mi amiga Ana María nos contaminan el agua en nuestro cuerpo cuando escuchas mensajes cuando hay un lenguaje obsceno muchas veces el mensaje es negativo todo eso va quedando en tu agua porque el agua lee y por eso que te sientes mal por eso que te enfermas por eso hay tantas cosas que te sacan del equilibrio con una facilidad y un poco ahí la pregunta es si esto merece que yo viva ahí que yo esté en esto o sea yo sé que es fuerte a veces tener que confrontarse uno mismo en un trabajo decir oye yo estoy en esto hablando de esto realmente que estoy haciendo conmigo mismo exactamente en mi crecimiento personal sé que es difícil sé que la facturación de estos medios es inmensa que se produce mucho dinero pero si confiamos los caminos se abren los caminos se abren y vamos a poder realmente ser felices exactamente más simples eso sí pero pero con el corazón lleno me parece que es así mismo y vamos a seguir saludando Silvia, Andrea Ildemaro Miguel mi amor bienvenidos todos Isela Diana Sousa Víctor Ramírez gracias por estar allí como siempre cerquitas de mi corazón a su corazón y estamos terminando de hoy bueno numeróloga Rosa Morela cuando quieran hacerse una consulta de un nombre de un negocio de cualquier cosa ahí vamos ok gracias Rosa Morela gracias por tu hermosa información bueno para que vean que importante es la entrada de tu casa la puerta de tu casa por ahí entra el chi por ahí empieza a fluir la energía y hay muchas personas que les gusta poner en esa entrada muchos muebles cositas pero y eso lo que hace es obstruir siempre la entrada debe ser que invite a pasar eso es algo tan importante iluminado muy importante lo que está diciendo eso acuérdense que esto es una el Feng Shui es algo ancestral no es de poner perolitos pero sí de entender la energía por eso que me apasiona el Feng Shui yo lo aplico incluso yo desarrollé el Feng Shui de la belleza que con un test que hago para poder cambiarte tu imagen yo le hago primero este test para ver cómo está tu proceso emocional y el elemento que me vaya a nivelar o equilibrar esa emoción que debo sanar de alguna manera te lo pongo en tu imagen cuando hago el cabello con el color con la textura con la forma del corte la manera como te vas a vestir los colores es impresionante los cambios que tú sientes porque te sientes en armonía y en equilibrio cuando te vistes y te arreglas con conciencia hasta en eso es importante y luego todo aquello que no usas por más de seis meses cómo debes realmente pensar seriamente si deshacerte luego adquirí una nueva noción también que es lo que tú estás pensando que piensas hace mucho tiempo y que ya no te sirve si no es hora también de dejarlo a un lado de despojarte de eso porque ya no te está sirviendo a los tiempos de ahora y a veces los cambios te llevan a que te aferres a las cosas que consideras que te dan seguridad y cuando los cambios empiezan a mostrarse en tu vida no es para quitarte nada es para demostrarte que tú puedes acceder a algo mejor y a veces uno se aferra y no quiere soltarlo que tiene porque cree que no va a haber más nada allí y cuando algo se mueve en tu vida es porque ya estás listo para el próximo paso si tú das ese paso fluido confiando y con fe va a ser mucho más fácil la transición pero si te resistes si te opones te van a dar con todo como yo le digo te van a dar hasta por la cédula pues y entonces tienes que asumir el rol de líder soy un líder voy a seguir mi corazón si esto se tiene que ir de mi vida bienvenido sea y bienvenido lo nuevo que viene entonces con esa esperanza con esa fe es que todo fluye el universo cuando sabe que estás listo te pone el próximo paso y te pone la plataforma para que te sostengas así que confía se dan cuenta amigos porque me gusta como dicen aquí me gusta janguear con estas tan bellas personas que realmente te hablan de estos temas que tu corazón realmente dice si, si esto es lo que yo quiero y no es ya no tiene que ser extraño es algo que ya debe ser parte de la vida moderna y yo creo que entre más este tipo de conocimiento se filtre a los medios digamos masivos el cambio se está dando uno ya ve destellos aquí y allá de cómo ya hay algunos comentarios de periodistas de comentaristas sobre esta nueva realidad yo creo que no es nueva es que ha estado siempre pero ahora es que está floreciendo y son tiempos fantásticos bueno vamos a dar paso al calendario esotérico vamos a hablar de las actividades que hay este mes para empezar quiero que hables de tu taller cuándo lo vas a hablar cómo lo estás planificando para que la gente esté en contacto dónde te buscas claro bueno más que nada y lo vamos a avisar por nuestros perfiles pero la fecha fíjate la fecha me la dio el querido Jesús Hidalgo que es 27 de mayo 27 de mayo si no estoy mal es luna es una luna nueva y entonces queremos que la gente ese día lo destine vamos a dar un taller de unas 3 o 4 horas junto a Jesús Jesús Hidalgo un gran músico holístico de música medicina nos va a dar un concierto y queremos tener una tarde hermosa con colegas con todos los interesados en lo que es producir contenidos en traer a los medios de comunicación y el sitio está por anunciarse pero lo más seguro es que va a ser aquí en Miami en algún lugar hay bellos lugares en Wimwood claro me pueden buscar bueno la página de Facebook es la conciencia suprema con SC la conciencia o si no Kike Posada me encuentran en Facebook pero vamos a pedirles que ya reserven el 27 de mayo donde estaremos lanzándonos al ruedo ya con los talleres con todo lo que es este tema de gestionar comunicación que vaya dirigida a la conciencia ese es el objetivo de este taller y vamos a traer ideas vamos a traer metodologías que ustedes pueden aplicar a todo su trabajo diario incluso para los colegas aquí de de positivo excelente claro ahí estaremos para seguir aprendiendo mi amor porque yo me tiré al ruedo aquí pero sin ningún tipo de conocimiento en estas partes tú sabes en estas líneas de comunicación si es por hablar yo dije yo hablo pues si es lo más importante que es el contenido ¿no? si y hablo del corazón es lo más importante claro bueno y quiero también invitar los amigos tenemos en este mes bueno hoy es 12 la reunión que hago mensualmente que hablo del ADN de todo lo que tiene que ver con las 12 capas de tu ADN hoy es la reunión de este mes a las 7 de la noche tendré el taller de numerología del ADN el jueves 30 ese taller lo doy cada cierto tiempo se los recomiendo porque es un conocimiento muy profundo de lo que es el ADN y lo vas a entender también en términos de numerología porque allí acuérdense que la numerología es el lenguaje del universo y allí está todo codificado en función de lo que eres de por qué estás aquí y cuál es tu propósito y vamos a aplicar ese conocimiento o vamos a descodificar esa información que está en nuestro ADN y se van a sorprender de algo que van a descubrir allí que siempre nos han dicho por mucho tiempo este cuidado cuidado y resulta que era para que no te acercaras a tu divinidad ¿cuándo es tu próximo taller? el 30 de marzo va a ser este taller de numerología del ADN y hoy tengo 12 y otra cosa que voy a empezar a anunciar ya porque para que la gente tome sus previsiones el nuevo curso de numerología nivel 1 ok el próximo será en abril el 22 de abril va a ser un día sábado así que vayan preparándose para ese las personas que me han estado escribiendo por esotericasoy arroba gmail.com ya puse la fecha entonces va a ser el 22 de abril así que los invito a estar conectados y por supuesto en la programación de Positivo Extremo Radio siempre ustedes van a estar al día de todos los talleres y cursos que se den en estas áreas de los diferentes colegas o de personas que están en este mundo holístico o esotérico a mi me gusta usar la palabra esotérico porque como siempre nos dijeron que esotérico no uy hay por eso a propósito puse esotérica soy porque esoterismo no es lo que han querido decir que es esoterismo es ir más allá buscar en ese mundo que ha sido como místico como como este prohibido en muchísimas muchísimas incluso lo relacionaban con brujería ¿no? sí total entonces pero India hasta el mismo concepto de brujería se replantea siempre puse entonces esto bueno no nos queda mucho tiempo queríamos saludar perdón rapidito no quiero dejar de lado que tengo conmigo a Linda ¿dónde está? que está rapidito Linda porque Linda es el motor y yo siempre honro a mi madre a mi hermana primero porque en mi vida estuvieron primero pero después vino Linda y por eso para mí lo femenino es la que me tiene donde estoy y me cuida y me quiere y bueno tiene tiene esa ese don maravilloso tenemos dos hijos preciosos y honrarla a ella y honrar también lo que hace con su Lashmi que es todo lo que es joyería mira esto yo no sabía que venía hoy pero yo la amo yo cada vez que ella tiene sus exposiciones trato de adquirir miren esta belleza todo esto es hecho por ella es el montaje es la energía sobre todo lo más bello de todo es su se hace con mantras con intención yo las veo siempre trabajando a ella y a su madre así que están presentes en todas las ferias solísticas casi de Miami ahí pueden encontrar la mesa de Lashmi la buscan a Linda bueno la pueden también seguir en todas las redes sociales es Lashmi C. Jewelry bueno ahí la tienen señores así que a seguirla ya van a ver que belleza hace y bueno les doy el mantra del día y los dejo con la última de las cápsulas espacio angelical que es una meditación y por eso la dejé de último para poderlo dejar ustedes allí tranquilitos escúchenla si no están manejando por supuesto y se me centran y escuchen a esta hermosísima meditación que nos preparó Aiden Mármores y les dejo el mantra de hoy yo soy la acción asertiva que asume con responsabilidad sus decisiones así amigos que vamos a ir adentro a buscar la magia que todos tenemos gracias Kike por haber estado aquí conmigo tenemos que repetirlo siempre digo que me quedo corta en el programa van a tener que darme más tiempo no Tito dice no porque lo vuelvo loco bueno Tito adelante entonces Aiden Mármores y recuerda nunca olvides tu esencia porque en ella radica tu poder gracias mi amor fue un placer tenerte fue bien enriquecedor me fascina que estés en esto que quieras enseñar también y mostrar de tu de tu experiencia y tu sabiduría a estos colegas que a lo mejor quieren hacer es dar ese paso pero no saben cómo hacerlo y cómo cómo confiar bueno siento que si soy de utilidad para unificar que sea que así sea y que la gente no tenga miedo realmente de avanzar en este camino yo lo estoy haciendo y al mismo tiempo sigo disfrutando de las cosas que me apasionan como la música que ustedes saben que ha sido mi gran paso porque como tú dijiste no se trata de renunciar absolutamente de nada se trata de entender que lo que tú haces lo puedes hacer con propósito y ayudando y aportando a mí me parece que los medios de comunicación tienen un poder muy grande porque tienes allí toda una masa a la expectativa para ver por dónde y si tú puedes guiar pues mucho mejor si tú puedes subir su autoestima pues mucho mejor y si le puedes ayudar a despertar pues genial y ya es hora también de despertar y dejar de seguirle las agendas a un montón de cosas que llevan miles de años dominando este planeta así que es hora ya de despertar gente así que gracias de verdad por esta sintonía sigo saludando a Blanca gracias por haberme acompañado Juveni, Paola Cintia, Besos Liliana, Lili Besos nos vemos pronto gracias bye buenísimo